Con magia, encanto y gran colorido se realizó la proclamación y coronación de la nueva soberana de la ciudadela Lautaro Sánchez, dignidad recaída en la señorita Denise Sibel Mora Vargas. Con la alegría de este reinado y la responsabilidad de llevar a cabo cada uno de los habitantes de esta joven ciudadela, a mi familia, por el apoyo incondicional y a todos ustedes presentes, por honrarnos en este acto y solemnizar el mismo. Los invito a todos a disfrutar y gracias. La mini reina de la ciudadela Lautaro Sánchez en sus bodas de perla, Arianna Pinte Camayo, envió un mensaje a todos los espectadores en esta noche. Quiero agradecer a Dios y a mis padres por el apoyo brindado de mi querida ciudadela Lautaro Sánchez, Aprovechando del aniversario por los 30 años de fundación de la ciudadela Lautaro Sánchez, el presidente enfatizó las prioridades que tienen por trabajar en bienestar y progreso del sector. Bueno, con lo que somos la directiva, hemos organizado desde el día jueves, juegos. El día viernes se desarrolló la peña artística con la participación de artistas de la localidad. El día sábado, que es el día de hoy, estamos desarrollando el evento de elegir y coronar a nuestras reinas. Sí, tenemos a nuestra soberana Denise y la reina de bodas de perla, la señora bonita, la mini reina. Y el día de mañana tenemos programados juegos infantiles para los niños. ¿Hasta cuándo son las celebraciones por las fiestas de perla? Hasta el día de mañana, sí. ¿Con qué van a concluir? Con los juegos para los niños. Ustedes están recién en la directiva, un grupo de jóvenes. ¿Cuál es el plan de trabajo? Verán, nosotros nos hicimos cargo de lo que es la directiva y se ha tratado de, es lo mejor, realizar estos eventos para las fiestas. No tenemos más de un mes y así nos ha tocado sacar adelante para que disfruten los moradores de la ciudadela. Y tenemos proyectado para aquí el mejoramiento de la ciudadela, gestionar para que nos ayuden el pavimentado de la calle principal. ¿Esa sería su prioridad para este nuevo periodo? Sí, porque todos los años, en verano, tenemos que el polvo y en invierno, en cambio, es el lodo de acero. Y nuestros niños, nuestros jóvenes que van a las escuelas y al colegio, tienen ese problema que a veces se les ensucia el calzado o cualquier problema que presenten por no tener esa vía asfaltada. ¿Y a los moradores qué les dicen para poder trabajar en equipo con la directiva y puedan cumplir esa prioridad que tienen? Sí, se les ha llamado a la unidad para la colaboración porque saben que no solo la directiva sale adelante, sino con la ayuda y el apoyo de todos ellos. También quiero pedir a la comunidad arenillense que nos ayuden y nos apoyen para terminar una obra que tenemos inconclusa, que es la terminación del templo de Nuestra Señora Marietillo Jesús. ¿Qué les falta para culminar el trabajo? Sí, todavía nos falta lo que es la cubierta, unas hojas de zinc, recogedores de agua, cementar el piso y lo que se pueda culminar para que tengan un lugar donde nuestros niños, jóvenes que van al catecismo, la confirmación, tengan un lugar donde reunir. ¿Un monto aproximado en efectivo, en dinero? Si quiera, es un cálculo de unos 4.000 a 5.000 dólares que necesitamos para culminar esta obra. ¿Un pedido especial entonces para que colaboren y puedan terminar la capilla de la Ciudadela de la Cuerza? Sí, es un pedido que hago para toda la comunidad arenillense, los devotos de Narcisa, que se hagan ver y sentir y colaboren para terminar la construcción de ese templo. Para confraternizar y unirse a los 30 años de aniversario de la Ciudadela Lautaro Sánchez, autoridades locales hicieron posible la presentación de distinguidos artistas. ¡Suscríbete al canal! Informo por ustedes, Johanna Agreda